Bueno, primero, bueno, bienvenidos de nuevo, me gusta que hay gente que sigue viniendo, a pesar de que hacemos, hago un webinar, no sé, por año más o menos, sigue viniendo gente, se ve que siguen dando contenido, y hay mucha gente también nueva que se estuvo sumando, pero también en parte por lo que estuvieron mandando los chicos. Si quieren, ya sin usar un Zoom, abajo por ahí dice chatear, pueden poner chatear y escribir, que se pueden presentar, y después hay una sección ahí más a la derecha, que dice preguntas y respuestas, ahí si quieren hacer una pregunta para que contestemos en algún momento del webinar, nada, las pueden hacer ahí, y nada, les daremos nuestra opinión, nuestra humilde opinión de eso. Bien, ahí otro más, Federico, perfecto. Bueno, eso tiene que ver con qué es Zoom, digamos, con cómo usar Zoom. De nuevo, si hay algo que están buscando llevarse, como había escrito Jazmín, más que bienvenido. Y antes de empezar, un poquito les cuento, yo también en primera reunión, primero que había reunido otro foco, ahora es un foco más de empresa de contenido, no tenemos tanto el servicio de especialización de generadores de reuniones, como muchos conocieron, pero sin embargo, si necesitan gente, los ayúden en eso, se los puedo presentar. Un poco lo que quiero lograr como primera reunión es empezar a hacer un poco más de comunidad, con todos los que somos profesionales de ventas en Latinoamérica, que estamos aplicando procesos de venta, que le estamos poniendo un poco de cabeza a todo lo que es el proceso comercial, que tengan ideas nuevas, que hayan traído, cosas que se quieran llevar. Para eso quiero que esté ayudando a primera reunión. Y un punto de eso, que también lo mandé en el mail donde los invitaba, es que en el podcast yo quiero empezar a entrevistar gente que esté trabajando en la región para que hagamos un pequeño mapeo de quiénes somos los profesionales que estamos aplicando un poco procesos de venta, así que si alguno se anima a que lo entreviste y quiere charlar, incluso ustedes chicos, Julián, Fran y Ricardo, con Ricardo ya hicimos un podcast en su podcast de él, así que seguramente nos estén molestando para entrevistarlos, pero el resto si cree que tiene algo para compartir o quiere contar del proceso, no es por ahí de un webinar, es charlar a ver cómo cada uno está encarando las ventas, me encantaría poder conocerlos en un capítulo del podcast y que lo puedan difundir también. Así que eso me pueden escribir después y nos vemos. Pero bueno, yendo a lo de hoy, la idea de hoy es, bueno, ya estamos en cuarentena todos, otro webinar más, otro webinar que habla del coronavirus puede ser. Yo la verdad que con Fran, con Julián y con Ricardo he tenido charlas individuales y me pareció súper interesante lo que está haciendo cada uno en frente a la contingencia del coronavirus, a todos les cambió la forma de trabajar, a mí también, como en Sirena. Y lo que se me ocurrió este webinar era que nosotros charlemos un poquitito, que cuando teníamos la experiencia, que nos fue pasando, cómo cambiamos un poco todos nuestros procesos. No sé si quieren presentar antes cada uno. Julián, Fran, Patricio. Bien, empiezo yo si quieren. Bueno, mi nombre es Julián, yo trabajo en una agencia, agencia barra consultora, digamos, de marketing que se llama Bakian. Básicamente estamos especializados en servicios de marketing digital, ya sea de cuestiones más, digamos, a nivel proceso, operacionales de gestionar campañas de performance, en Google, en Facebook, en diferentes plataformas, como también cuestiones más estratégicas que tienen que ver con consultoría en marketing, estamos también tratando de ofrecer cada vez más consultoría a nivel comercial, consultoría en equipos comerciales, demás. Y bueno, yo soy el director del equipo comercial, tenemos, digamos, equipo trabajando en Argentina, Chile y México. Y bueno, un poco tratando también de adaptarnos a todo esto que viene pasando, que a mí, bueno, después profundizaremos, pero me genera buenas expectativas, de alguna manera. Así que, bueno, nada, mil gracias también a vos, Andrés, por organizar esto y por invitarme. Bueno, che, antes de presentarme, Julián, estoy acá en la página de ustedes. Loco, háganme la página, está buenísima. No, no, está buenísima. Qué bueno que lo digas, qué bueno que lo digas. Después, si querés, charlamos y charlamos con la gente de Vitec también. Y vemos de qué manera, te cuento un poquito más cómo lo hicimos. Sí, no, está tremenda. Bueno, nada, los invito a que la miren. Yo soy Francisco Renoso y ahora soy el CEO de Viveter Hotels y somos una empresa de software as a service para hoteles y les damos toda la tecnología que necesitan para vender online. O sea, arrancamos de la página web el sistema para hacer reservas en la página, un sistema para conectar Booking, despegar Expedia y para que puedan tener, manejar todo desde una sola plataforma y un sistema de gestión. Además de que también le damos marketing digital, hacemos ir en marketing automatizado. O sea, como que le damos toda la tecnología que necesitan los hoteles para vender online. Y, bueno, ahora lo vamos a charlar un poquito más, pero es un momento súper emocionante para la hotelería, que en particular está un poquito golpeada, digamos. Así ahora, después charlamos. Sí, hotel y vender es como que son dos palabras, ¿sabes? Que no sé cómo hacen sintonía hoy. Así que está bueno, nos cuentes ahí. Hoy no van juntas, hoy no van juntas. Bien. Bien. Ricardo. Bueno, yo soy Ricardo Román, yo soy el director comercial de Fractal. Fractal es una solución de gestión de activos y mantenimiento. Nosotros nos encargamos de gestionar, digamos, los equipos que mantienen los activos del mundo operando, ¿no? Ya sea en plantas industriales, ya sea en hoteles, hospitales, que ahorita es la vertical más importante para nosotros, sistemas de transporte, etcétera, etcétera. Cualquier empresa que tenga activos y necesita hacerle alguna actividad de mantenimiento, tiene que gestionar esa actividad. Y eso es lo que nos encargamos nosotros. Centralizar la comunicación de los planes, los datos de los activos, los requerimientos de otras partes del equipo, solicitudes, etcétera. Todo eso lo distribuimos nosotros de forma digital para poder tener no solamente esa ejecución, sino evaluar los KPI y poder aplicar analíticas sobre esta información y poder mejorar incluso los procesos. Bueno. Yo aprovecho para hacer una pequeña presentación, para los que no me conocen, pero además de primera reunión, yo un poco lo fundé también por mi pasión en que las ventas sean un proceso, que no sean algo artesanal o mágico o algo místico, sino que es algo repetible y descarable. Entonces, un poco de software de primera reunión y trabajo en el área, coordino el área comercial en lo que es Sirena, que es una especie de CRM o plataforma de comunicación que integra los pequeños negocios que usan WhatsApp con sus clientes. Así, muy por arriba. Así que, nada, también tengo un montón de cosas para compartir. Yo lo que me gustaría arrancar es, si quiere alguno compartir el gran cambio o los dos grandes cambios que surgieron a partir de que pasó todo esto. Bueno, si quieren, empiezo yo, así seguimos la ronda de presentación. Y de paso, mi talk se queda tranquilo de que si no le ordenan que aparecen arriba los cuadraditos. Bueno, yo creo que el cambio más grande que estamos viviendo, no que ya lo demos como por hecho, fue que nosotros nos fuimos dando cuenta en todo este tiempo que generalmente nuestros clientes, o nuestros mejores clientes o los clientes que queríamos ir a buscar para poder terminar de cerrar un negocio necesitábamos que haya una reunión presencial. O sea, haciendo un backward, digamos, viendo para atrás de cuáles eran los mejores clientes que cerramos, en todos había habido, por lo menos, una reunión presencial. Entonces, nos dimos cuenta que eso ya, claramente, y por tiempo indefinido, digamos, no va a seguir pasando. Y lejos de pensar que eso nos limita, nos dimos cuenta que, al contrario, nos expande mucho más el mundo. O sea, de golpe, quizá antes la limitante era, bueno, pero queremos vender en México un mercado más grande, un mercado dolarizado, y dijimos, bueno, pero no podemos costear que una persona se vaya a México, por ejemplo, y no podemos competir con agencias de México que tienen la posibilidad de reunirse, de, digamos, de conocerse, de generar un vínculo mucho más estrecho. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que existe la oportunidad de agrandar mucho más nuestro mercado y de poder salir a ofrecer nuestros servicios a México, a Estados Unidos, a España, a países donde quizá antes del virus no los hubiésemos pensado por una limitación física y que de golpe se abre la oportunidad para salir a, digamos, ofrecerlo. Eso, sumado al contexto argentino, donde, bueno, la devaluación es cada vez más grande y, lamentablemente, no sé, yo, y esto quizás a apreciación personal, no se avecina a un futuro económico prometedor, es como que todavía más nos da la pauta de que la oportunidad está afuera y que está con, digamos, con otros países donde uno puede vender tickets mucho más interesantes, ¿no? Bien, perfecto. O sea, que la expansión internacional y las reuniones virtuales es... De hecho, hay un artículo, que siquiera después lo comparto en el mail cuando mando a todos, de Yaco, que es el que hizo el libro Winning by Design, que me lo pasaron ayer, que habla mucho de las reuniones virtuales, cómo ahora van a tener más importancia y un montón de inputs para eso. Y estamos todos en la misma, ¿no? O sea, nadie puede reunirse con nadie, entonces, si bien estemos en México, en Argentina, en Estados Unidos, el canal es este. Y bueno, eso, por lo menos desde mi lado, quizá, viéndolo más del lado optimista, es una recontraoportunidad. Sí. Perfecto. Bueno. ¿Fral, en tu caso? En nuestro caso, nos cambió el negocio directamente. O sea, no solamente la parte comercial, que también, pero nuestro negocio como que pasó a dejar de tener sentido, porque nosotros te ayudamos a vender más. Y si hoy es básicamente ilegal vender, no podés vender. Entonces, medio que nuestro negocio pasó de ser una herramienta la cual te ayuda a vender y a solucionarte la vida, a, ok, no pasa nada. Mientras tanto, te preparamos la estrategia, te capacitamos el equipo y te preparamos para la nueva realidad de cómo va a ser tener un hotel o cómo va a ser operar un hotel que va a ser totalmente diferente a lo que venía siendo hasta ahora. Entonces, en parte, el negocio, que pasamos como de software a conocimiento, que probablemente, cuando terminemos esta etapa, va a ser, va a mutar la empresa, es hacer algo más conocimiento con software, porque también ahí nos dimos cuenta que en sí, las herramientas nuestras tenían mucho potencial y la gente lo usaba un 10, un 15, 20% de la capacidad de la herramienta total por falta de conocimiento. Y también, error nuestro, quizás no supimos comunicar efectivamente el valor de esas herramientas. eso por el lado negocio. Por el lado comercial, nosotros hasta hace dos meses teníamos una estrategia 100% outbound, 100%, todo lo que era inbound, era penitas, algo tocábamos, y ahora se transformó en una estrategia de generar valor y de manera inbound vienen todas las oportunidades de venta. Para el que esté escuchando esto, si no sabe lo que es inbound o outbound, inbound es que te vienen a buscar hacer consultas, puede ser relacionado con tu servicio o con otras cosas, y outbound es que directamente vas al ataque como yo, cold calling, cold emailing, lo que sea. Entonces, eso también nos cambió mucho la dinámica y cómo trabaja el equipo internamente. Y después lo profundizamos. No, está bueno el caso de incluso eso, de como que haces un parate y te das cuenta de esto, de que los clientes usaban el 10% y como que ahí tenés las oportunidades para este interín trabajar. Sí. Perdón, Ricardo, sí. Nada, nosotros, el cambio creo principal es en relación al equipo. Nosotros teníamos, bueno, tenemos oficinas, tenemos operaciones en Chile, Brasil, Colombia y México. En todos lados teníamos unas oficinas, de hecho, habíamos hecho un esfuerzo bien grande por tener oficinas bonitas, que fueran cómodas, agradables, nos habían quedado muy, muy bonitas, pero ya estamos un poco resolviendo esa estrategia, ¿no? Y en un principio por obligación, digamos, no solamente porque era ley en algunos países, como el caso de Chile o Colombia, sino por una forma de proteger al equipo, nos fuimos todos a remoto, ¿sí? Nosotros, afortunadamente, todo está digitalizado, no teníamos muchos procesos que fueran en papel o físicos, etcétera, y lo que hicimos fue terminar de llevar todo a las casas, ¿no? Y empezar a trabajar desde casa. Ese cambio, bueno, en ventas sí nos repercute bastante porque estábamos acostumbrados a en las cuatro ciudades, o sea, en las cuatro ciudades donde operamos, visitar a los clientes personalmente, ¿cierto? O sea, en Santiago era agarrar un auto, visitar a los clientes dos, tres al día y esa era tu rutina. Y ahí tocó cambiarnos a temas ya de remotos, etcétera. Nosotros, digamos que el 60% de nuestras ventas ya venían de canales remotos y ahorita lo que estamos haciendo es guiándolo a 100%, ¿no? Además, el segundo cambio yo creo importante y es justamente anidándolo con lo que dijo Jaco desde la semana pasada, lo vienen ellos conversando, es que pasamos muchas comunicaciones que eran síncronas a asíncronas, ¿qué quiere decir? Actividades que teníamos que sí o sí estar presentes, el lado fractal y el lado cliente, las pasamos a actividades que pueden ser, las hacemos, nosotros generamos algún contenido, alguna explicación, un pequeño video, etcétera, y eso lo puede consumir el cliente en su tiempo, ¿sí? Porque eso también ha cambiado, porque no solamente estamos en cuarentena, estamos todos en cuarentena, incluyendo las familias y los hijos de las personas. Entonces, por más que estés trabajando desde casa, probablemente la hora en que puedes trabajar son después de las ocho, las nueve de la noche que los niños se durmieron o muy temprano en la mañana y cuesta muchísimo que tomó este al mismo tiempo a la misma hora. Entonces, hay varios procesos que pudimos acelerar de esta forma, por ejemplo, las propuestas comerciales ahora se van con un video donde les explicamos, mira, bueno, aquí cómo conversamos, están los usuarios que pediste, los plazos, la forma de pago, se la vamos explicando con un pequeño video. Entonces, eso evita que tengamos que coordinar otra reunión, que quién sabe cuándo tengas espacio, que la vas a llevar para más adelante y además, otra cosa importante es que, bueno, negocios B2B como el nuestro, la decisión de compra no la toma una persona. Por lo general, pasa por entre tres y cinco personas que se involucran en los procesos de compra de software. Entonces, al tú mandar estas comunicaciones asíncronas, puedes mandar tu mensaje directamente. ¿Qué pasa mucho con las reuniones? Que tú vas a la reunión, no sé, con tu champion interno, en mi caso, el gerente de mantenimiento. Converso con él, le explico ciertas cosas, él se queda con el 60, 80% de lo que yo le dije y le toca a él explicárselo a su jefe, al gerente de operaciones o gerente de producción, etcétera, etcétera. De ese 80 o 60%, probablemente el otro tipo entiende el 30. Y cuando se lo pasan a compras, le va a llegar el 10% de lo que era el mensaje original. En cambio, si tú tienes material asíncrono para todo este tema, probablemente va a llegar un porcentaje mucho más alto esta información a todos los niveles de la reunión. Yo creo que esos son los dos cambios más radicales que hemos hecho en Fractal. Bueno, y también todo el tema marketing que también pivoteamos muy muy fuerte allí de todo lo que era no solamente inbound, sino anuncios pagados tanto en Google, Facebook, todo ese tema, eso lo llevamos a cero por un tema de cuidar caja. Y que, bueno, la primera semana lo dejamos encendido y vimos que todos los leads que llegaban eran gente que estaba más confundida que otra cosa, que dejó la información por algo puntual, pero no estaban como en la mente para poder avanzar en un proceso. Entonces, pausamos eso, empezamos a hacer mucho outbound, mucho general contenido y compartirlo, partir más de lo orgánico y los resultados han sido muy muy espectaculares. Entonces, es otro de los cambios que tuvimos que hacer por el coronavirus que también creo que son impactantes en el proceso. Muy bueno. Sí, para nosotros un poco nos pasó parecido como contás de marketing. Por suerte nos pasó que aparecieron industrias nuevas que ya la veníamos viendo en el radar como que eran las industrias que podían aparecer. Para mí, un cambio que nosotros fue delante fue que nosotros teníamos un grupo de industrias muy fuerte con turismo y automotriz que son dos sectores que ya en China, bueno, turismo ya se sabe que la gente no viaja y automotriz bajaron mucho las ventas de autos y ya un poco orgánicamente empezaron a aparecer de e-commerce. Y eso yo creo que un cambio que estuvo súper bueno es que nos forzó a adaptar el producto a ciertas necesidades que iban a tener diferentes un e-commerce de cómo quería hacer la atención contra un automotriz y eso nos disparó a hacer varios cambios que hoy terminan siendo un buen diferencial. No sé si ustedes también a nivel producto hubo algún cambio que hicieron más allá de la venta en sí o la forma ofrecida lo digo. Creo que estás en mute. Estás muteado, Julián. Ahí va. Siempre me pongo mute y a veces la costumbre me... No sé si tanto un cambio a nivel en el producto pero sí el foco en qué es lo que ofreces. Por eso yo también al principio decía como bueno no... Estamos tratando cada vez más de ser consultores. Bueno, hoy quizá conseguir a alguien que quiera pautar en Facebook o en Google es más complicado. Un poco como decía Ricardo, bueno, sí, las empresas quieren cuidar la caja entonces todo lo que es Facebook, todo lo que es Google lo llevan a cero. Ahora, sí, las empresas tienen la necesidad de seguir vendiendo. Entonces, de golpe, una herramienta que nosotros usábamos mucho que veo que también, bueno, acá está como un poco compartido que es el tema de Outbound, tratamos de organizarlo, de paquetizarlo por lo menos en un módulo de consultoría y si bien quizá eso escapa al modelo de trabajo que tenemos hoy donde tenemos clientes de todos los meses, digamos, que nos pagan un fin mensual, salimos a ofrecer con bastante éxito consultoría en estrategias de Outbound. Son proyectos cerrados a diferencia de lo que solemos hacer, pero donde, bueno, el speech es tu equipo tiene que vender, Outbound puede ser una muy buena solución, nosotros te explicamos y te enseñamos y te acompañamos en el proceso para que lo hagas. Y viene teniendo buenas repercusiones. Y desde ese punto de vista te pones a pensar que, bueno, que de golpe nosotros a nivel comercial tenemos un montón de know-how que muchas veces yo no sé si lo valoramos tanto. No sé, por ejemplo, un CRM, nosotros a nivel comercial agarramos una práctica con lo que tiene que ser el trabajo con el CRM que no sé si muchos equipos comerciales lo tienen. Entonces quizá también existe la oportunidad de consultoría en la implementación de un CRM con integraciones, con pipeline, con alarmas y demás. es como buscar un poco qué es lo que se necesita hoy en este contexto y ver, bueno, cómo podés ayudar vos a esa persona. Si uno piensa en vender como, bueno, necesito que un cliente me pague, es muy difícil. Si uno piensa como, bueno, agregar valor a lo que viene haciendo otro, creo que las posibilidades están siempre. Bueno, de hecho, un poco estamos bastante alineados en lo que decimos todos, estamos pivoteando un poco, pero creo que todos siempre tenemos valor para agregar y es cuestión de cómo podemos ayudar a otras empresas. ¿Y el iPhone? Ah, perdón, sí, sí. No, que para completar a Julián, yo creo que venta siempre tiene que ser el departamento optimista de las compañías. Si nosotros no creemos que las cosas pueden ser mejor, que podemos cerrar más negocios y hacer crecer el valor que se agrega, pues está mal la compañía. Y yo creo que eso nos ha tocado un poco, no solamente a lo interno, que, bueno, motivar al resto del equipo, decirle, sí, si bien no tenemos las mismas reuniones, los mismos leads, todavía estamos trabajando en negocios. A nosotros, por ejemplo, ayer que teníamos directorio, ningún negocio se canceló. O sea, yo no cerré ningún negocio de los grandes, sino simplemente nos pospuse. O sea, mira, vamos a decidir, vamos a hablar de algunas cosas que somos urgentes en este momento, y pronto vamos a estar en contacto de nuevo contigo, porque el valor se percibe, está ahí y se sabe qué es lo que hacemos y el equipo comercial fue capaz de transmitir esa información de forma adecuada, ¿no? Y justamente es eso. A nosotros nos pasaba en Brasil, por ejemplo, que el vendedor se tuvo que convertir un poco en consultor de transformación digital para varias empresas. O sea, desde enseñarles a usar Zoom, desde decirles, mira, hay varias herramientas, puedes usar Teams, puedes usar Slack para comunicar acciones internas, como que le hizo esa consultoría informal para poder transformarlos digitalmente. Y una vez que hizo todo esto, los tipos dijeron, bueno, ya, me falta la herramienta del mantenimiento, ahora sí te la compro. pero justamente yo creo que a muchas empresas las tomó desprevenidas por sorpresa todo esto de pasar a remoto, de pasar a 100% digital y son soluciones las que nosotros tenemos o las herramientas incluso que usamos en el día a día las que van a poder apoyar a que estas empresas vuelvan a operar. Sí, yo creo que esto pasa y yo lo veo también un montón en el laburo mío que mucha gente que por ahí no estaba familiarizado, muchas industrias, o sea, aparecen muchos restaurantes ahora que tienen que venir a hacer delivery, pero estaban familiarizados, es como que es un cambio gigante y eso es lo que hablábamos el otro día que hoy incluso los compradores con tanta información que hay, lo que también esto muestra que terminan llevándose, son los que creen que son un aliado a largo plazo que un poco los pueden ayudar a desafiar sus propios procesos, ¿no? Realmente. No sé si has dicho algo, Frank, o... No, 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 solamente me quedé con una cosa que anoté de lo que dijo Ricardo, de la propuesta comercial con el video. ¿Vos creés que con la propuesta comercial mandando un video es más potente que... comentarla en una llamada, ¿por qué eligieron eso? Ok, dos temas. Primero, la... que es asíncrono, ¿sí? Y va a estar siempre registrado, pase lo que pase, te pesque o no te pesque el video, entonces decís, ah, pero eso estaba explicado en el video. Igual, siempre se recomienda por supuesto tener esa llamada, ese seguimiento a las propuestas, claramente tenemos que hacerlo, nadie te... Nosotros sabemos cómo son los clientes y probablemente tienen una lista de prioridades en el mejor de los casos y no siempre en el primero, ¿no? Y hay que hacer seguimientos, obviamente. ¿Y eso lo empezaron a hacer ahora? Lo empezamos la semana pasada, no, lo empezamos la semana pasada y hemos tenido buen feedback porque los clientes toman el tiempo de ver el video y, bueno, las órdenes de compra que han emitido pues vienen sin algunos errores que eran comunes para nosotros, por ejemplo, hay un tema, nosotros vendimos servicios de implementación y servicios del software como tal, ¿sí? Por temas de impuestos en Chile, hay un área que sí puede cobrar, sí tiene que cobrar impuesto del valor agregado, que es el software, pero el área de servicios profesionales no cobra impuesto del valor agregado. Entonces, son dos empresas diferentes porque, bueno, fue lo que nos recomendaron tal tal, son dos propuestas diferentes. Siempre hemos tenido el problema de que mandan una sola orden de compra por los dos servicios o por uno solo, etcétera, etcétera. A veces con el video lo explicamos de una forma muy clara y la gente lo puede entender. Entonces, ya el feedback es muy diferente, incluso cuando explicas una primera propuesta que el cliente tiene alguna duda, te manda de vuelta puntualmente qué es lo que le pareció, que no entendió. Y es como un feedback bien interesante y es algo que hemos podido ver que funciona, ¿no? Además, también estamos respetando un poco el tiempo del cliente. A veces, como te digo, ha costado con varios poder conseguirlos en las horas convencionales de oficina, etcétera, etcétera. Sí, pero eso, o sea, porque me imagino que los tickets promedio de cada uno deben ser distintos. Para el de Julián pueden llegar a ser más altos porque tiene más consultoría. Yo creo que tengo un, bueno, no sé, nuestro ticket promedio es de 100 dólares más o menos. El ticket promedio tuyo, Ricardo, ¿cuánto es? Porque si de repente mandás 100 de estas propuestas comerciales en video, te lleva 15, 20 minutos más por cada propuesta comercial que mandás si te lo mandás con o sin video. Entonces, ¿qué ticket promedio tenés para entender si Ari? No, nosotros tenemos, el ticket promedio son 3.500 dólares y las oportunidades... ¿Por año o por mes? Por año, por año. Ok, está bien. Y para ahí te hago una pregunta, ¿hacés un video para cada propuesta o es uno que tenés? No, la idea es que hagas un video para cada propuesta porque en teoría las propuestas son individuales, ¿no? Porque la cantidad de usuarios varía, la cantidad de funcionalidades varía, hay varios como que... El pricing de nosotros está organizado como para que se perciba lo más justo posible y hay muchas opciones en el mix. Entonces, la idea es poder explicar justamente por qué escogiste ese mix para proponerle al cliente porque llegaron a ese acuerdo. Y sí, son videos cortos, la idea es que en 2-3 minutos puedes explicar toda la propuesta, no es... A ver, yo no voy a entrar en detalle y decir, bueno, en la primera fase te voy a explicar cómo... No, no, no. O sea, esta es la consultoría, esta es la propuesta, hablamos de que tienes tantos técnicos, bueno, estos son los usuarios, para esta cantidad de usuarios, a lo mejor en una semana o semana y media, que es lo que te conté de servicios, los entrenamos y, bueno, esto es más o menos, aquí manda la otra compra, algo muy puntual y sencillo, que no, tampoco sea eso, no le lleve 15-20 minutos al representante comercial, ¿no? La otra cosa que nosotros tenemos, bueno, nosotros atendemos entre... Se envían al día entre 3 y 4 propuestas por cada célula de ventas, entonces, te da tiempo, en verdad que sí les da tiempo. Ah, bueno, interesante. Yo creo que es estructurable, o sea, eso está bueno, entonces ya la primera, la segunda te cuesta, ya la cuarta, la quinta, la sacás. Lo que decía en el artículo este de Yaco que comentábamos que habla mucho de eso también, es de los documentos colaborativos, como que el documento vos podés hacer, si mandás un documento de propuesta que la gente pueda hacer comentarios, entonces lo que te ahorra también es como que te dice que te saca, te acorta mucho el ciclo de venta, como que vos ahí te evitas la reunión porque si vos te has coordinado una reunión con el que decide, viste, entre que mandás los mails y todo, y lo otro, una opinión mía, porque yo no pienso en mi caso cómo lo usaríamos, yo creo que también aplica más cuando tenés múltiples decisores, ¿no? cuando ya ves que esa decisión se compra, bueno, pasa porque lo vea con alguien más, bueno, ahí lo armo y se lo mando, pero nosotros trabajamos mucho con un negocio de tres personas que el dueño lo firma y como que yo creo que va para eso. Sí, también, claro, por supuesto, depende de la empresa que estás trabajando, nosotros, por lo general, son negocios no corporativos, pero sí, por lo menos, del mercado medio donde ya tienes una estructura, gerencias generales, gerencias de PI, gerencias de finanzas, etcétera, y la propuesta pasa por varias manos antes de la compra y por eso a nosotros nos hizo mucho sentido poder estructurar el video y que seamos nosotros mismos los que expliquemos la propuesta porque un problema grande que enfrentamos es que tú haces una venta con el champion que tienes dentro de la compañía pero él todavía tiene que vender tu propuesta dentro de su compañía donde está compitiendo probablemente con un presupuesto que ni siquiera es de él porque tú solo vendes en el caso de nosotros mantenimiento pero el presupuesto va a salir de TI entonces él tiene que hacer una venta interna y a veces depende de la habilidad de ese champion para mover el proyecto internamente entonces por eso cuando escuchamos el consejo nos hizo todo el sentido del mundo y lo empezamos a implementar incluso a veces son muy celosos de decirte te doy con el decision maker y entonces bueno sé que esto se lo vas a mandar una cosa que nos está pasando ahora muy loca no sé si vieron el libro Spin Selling en el cual te habla de bueno del proceso de ventas y cómo hacer las preguntas y como y a nosotros nunca nos había pasado llegar a la última parte en donde tu champion te vende el producto a vos y no nos había pasado nunca eso o sea siempre a nosotros empujando ahí remando remando y ahora lo que nos pasó con sumar todo o sea consumar el conocimiento y entrenar al champion nosotros mismos que directamente tenemos la reunión con el tomador de decisión y el champion nuestro le vende el producto a él nosotros en la misma call y no lo podemos creer o sea hoy en día no podemos creer que estamos adquiriendo clientes a niveles normales o sea como si 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 el coronavirus nunca hubiese pasado y sumamos clientes a nivel normal en un escenario donde todos los hoteles están cerrando y viendo si se van a fundir o no o sea pues esa es la realidad entonces si hubiésemos creo que si hubiésemos puesto esta estrategia antes quizás los resultados eran un poco mejores antes pero bueno uno la encuentra ahora y y es muy loco o sea a cuanto más tiempo le dedicas a tu champion es como que aumenta la probabilidad de ventas una locura no sé está muy bueno y ese libro está muy bueno también si lo quieren ver si está muy bueno che yo justo hay unas preguntas bueno Marcelo que se fue al final quería hacer una pregunta y justo yo quería preguntarte Julián de Audubon y justo Natalia que dice si es un buen momento para hacer Audubon con mailing campaigns a startups fuera de Argentina esa pregunta puntual no sé si tiene alguna pregunta pero ahí también gustaría saber de Audubon en general un poco ya dijeron que algunos no lo están haciendo pero el mensaje o sea que que les está funcionando si funciona algo en Audubon está muy buena la pregunta a ver yo creo que Audubon tiene múltiples ventajas nosotros lo descubrimos hace poco principios del 2019 te diría y nos fuimos dando cuenta de un montón de ventajas que tiene por sobre la venta quizás que hacíamos antes que invertíamos un montón de plata en Google o en Facebook más el nuestro es un rubro súper competitivo en esas plataformas porque todas las agencias lo hacen entonces se complica por un lado Audubon es bueno más barato porque obviamente las plataformas que pagamos para hacer Audubon son digamos son mucho más baratas que invertir en Google o en Facebook por el otro lado es mucho más escalable también porque de golpe de una manera más barata podés llegar a un montón de empresas y tenés la capacidad y tenés mucho menos desperdicio porque vos elegís a las empresas a las cuales les vas a estar a las cuales les vas a estar contactando o les vas a estar hablando y también otra cosa que fuimos dándonos cuenta con el tiempo es que el lifetime del cliente adquirido por Audubon es mucho mayor que uno adquirido por Inbound porque vos primero te sentaste y pensaste bueno yo quiero empresas de este tipo porque sé que son las que a mí me duran más en cambio en Inbound vos como que un poco vas agarrando lo que llega y por otro lado también generás otro tipo de vínculo con la empresa porque la empresa no está generalmente no está cuando vos la encontrás por Audubon no está buscando un proveedor es muy difícil que esté buscando un proveedor pero vos vas entrando despacito entonces si te contratan es una empresa que no es que tenía estaba haciendo una búsqueda de un montón de agencias y tiene un montón de contactos y tiene un montón de otras ofertas y demás sino que es como mucho más fiel por así decirlo o está mucho más arraigada a vos o a la persona que terminó generándole la venta es muy bueno también a nivel internacional porque bueno más que nada todo lo que es Inbound muchas veces los costos son muy variables por ejemplo si vos querés entrar con una estrategia de Inbound en redes sociales o en Google en Estados Unidos te vas a encontrar con costos por clic o costos por adquisición mucho más caros que puede ser en Argentina en Chile en Sudamérica entonces como que cada país ahí también tiene sus competencias y sus costos en cambio a través de Outbound vos ya lo tenés como un poco más estandarizado después hay un montón de cuestiones que tienen que ver bueno cómo consigo bases o qué mensaje envío o cómo cómo encaro esa venta pero a nosotros nos recontra funcionó respondiendo ahí a la pregunta por ahí que hablaba de otros países nosotros encaramos yo hablaba con Andrés una estrategia de expansión a Chile 100% a través de Outbound fue nuestro único canal de venta y hoy tenemos una persona que está allá en realidad está acá pero trabaja para allá se tuvo que volver por todo este tema y ahora estamos encarando lo mismo con México entonces de golpe el costo que vos le tenés que adjudicar es relativamente chico y genera muy buenos resultados yo tuve una pregunta ahí es ¿te cambió el mensaje ahora en esas campañas que estabas haciendo para poder convertir me imagino que lo que decías antes por ahí cambió y bueno no sé por ahí a ver cambió también mucho por lo menos de la manera en que nosotros encaramos esta estrategia lo primero que hacemos es definir el buyer persona que queremos salir a buscar hoy la verdad es que a nivel agencia nosotros tenemos clientes de todo tipo si me decís un rubro es muy difícil que te diga no sé vamos al rubro inmobiliario estamos recontra de libertad entonces dijimos bueno tenemos que salir a buscar nuevos clientes bueno e-commerce e-commerce es un digamos un vertical que en este momento está creciendo logística también es un vertical que está creciendo entonces desde ahí un poco el approach fue che bueno con todo esto me imagino que hay un montón de gente que necesita tus servicios si te interesa podemos encontrar un nuevo canal de venta un poco un poco el approach fue ese sí quizá tuvimos que empezar a bajar un poco el ticket promedio o pensar en plazos de pago y demás porque también es difícil que una empresa tome una decisión de bueno voy a invertir 500 dólares por mes o 600 dólares por mes en una nueva estrategia en este contexto entonces un poco también es nos pusimos el objetivo a nivel interno más que un objetivo de cuota de venta de generar conversaciones de generar nuevas reuniones porque bueno creo que es algo que uno puede hacer a lo bestia o sea yo he visto que gente que hace estrategias de outbound y va no sé va compra una lista de correo y envía el mismo correo mil veces y bueno no se sofistican un poquito mandan 5 correos 5 mil veces entonces es como claro va a funcionar por fuerza bruta probablemente uno de esas personas sí esté buscando el producto que tú estás vendiendo probablemente algo consigue pero yo creo que hay formas mucho mejores de hacerlo y ahorita creo que la herramienta que tenemos los profesionales de ventas con linkedin es algo que nunca en la historia la gente tuvo porque no solamente es una información de alta calidad sino que cada quien llena su perfil o sea cada uno llena el perfil de acuerdo a los intereses que tiene a las cosas que le gustan y hay muchísima muchísima información que puedes sacar de ahí entonces probablemente comprar una lista y enviarle un correo a esa lista y no sé meterlos en un newsletter y mandarle algo todos los meses no sea tan efectivo como empezar a estar las relaciones con este tipo de personas que yo creo que por lo menos en el área de nosotros que es muy de nicho muy de redes profesionales funciona muy bien el referido funciona muy bien el referenciador el promotor etcétera es mucho más importante sentarse digamos de una forma estructurada metódica a levantar contactos profesionales en linkedin que hace ese tipo de estrategias digamos más a lo global ¿no? o sea y ustedes Ricardo generan la conversación en linkedin arrancan desde ahí o ¿cómo estructuran el circuito? mira bueno tenemos varias fuentes de prospectos ¿cierto? pero en este digamos el último mes el canal principal ha sido linkedin ¿y cómo hacemos? bueno tenemos varias cuentas que son principales ya sea de los account managers los country managers o la cuenta de la empresa y lo que hacemos es que a partir de ese contenido como macro director los representantes van asociándose a otras personas entonces por ejemplo le dejan un comentario o se lo envían como mensaje email o le dicen o ponen un pequeño texto un breve texto de ah mira lo escribió mi compañero y tal es muy importante para nosotros esta vertical o esta funcionalidad y ahí vamos generando como esa como esa voz digamos de que no estás hablando con alguien que solo te quiere sacar una reunión no estás hablando con alguien que solo está allí para venderte algo que al final del día a nadie le gusta sino que efectivamente estás hablando con alguien que sabe que ya tiene experiencia que ya lo hizo en otras compañías y puede resolver el problema que estás teniendo yo creo que para eso ha sido para nosotros ha sido bien importante y ya hemos tenido varias conversiones no es fácil no es que de 10 emails que llegan te van a responder 12 pero pero si tienes tasas bien atractivas y además a veces uno se centra mucho en conversiones de visitas a formularios ¿cierto? como que no tengo el 4 tengo el 5 tengo el 8% de formularios de conversiones a formularios pero cuando sigues el funnel para abajo entras hacia abajo te das cuenta de que en la siguiente ronda tienes nada más 20% de conversión es decir de 10 o de 5 reuniones que agendaste solamente uno fue entonces claramente ahí hay otros incentivos jugando en contra lo que hemos visto es que estos leads que tienes más relación crecen es 80 90% de la asistencia de las reuniones que es una cosa buenísima y que es algo que nosotros no habíamos visto en la otra forma de hacer marketing yo ahí difiero en parte y en otra parte me parece que estamos ahí alineados a mí lo que nos pasaba antes es que teníamos una base o sea nosotros antes hacíamos email marketing code email marketing a los a los hoteles para generar reuniones y después bueno arrancaba todo el proceso de ventas claro entonces yo tenía una base de unos 4.000 hoteles y les mandaba y de repente hablando con con uno de nuestros mentores que está allá en Chile justamente es el director de ventas en Entel me decía pero ¿por qué está mal lo que está haciendo? no porque la conversión que qué sé yo que el embudo me decía sí pero tu problema no es la conversión tu problema es el volumen entonces yo pero bueno pero en definitiva ya le estoy mandando varios ah tengo como 7.000 le voy a empezar a mandar más hoteles y claro después me cuenta claro de verdad mi problema es el volumen y ahora y entonces me dediqué a buscar base de datos o armarlas y hoy pasé de 7.000 a 170.000 hoteles en la base de datos y entonces si de repente decís bueno ok de esos 170.000 ¿qué? ¿no puedo conseguir sé 100 reuniones por mes? y si se mantiene la tasa es un golazo ahora ¿cómo fuiste armando esa base? aunque no se mantenga la tasa si baja 10x la tasa no me importa sigue siendo mejor para para mí yo tuve un caso que es nosotros antes apuntamos mucho a Advan a ticket para mí eso te lo define cuánto personalizás es el tamaño del ticket porque cuando tenés más ticket incluso tenés una industria más acotada por lo general entonces ahí tenés menos balas para disparar ese para mí fue un aprendizaje yo tengo una estrategia de Advan muy a negocios chiquititos chiquititos y nos pasó eso que disparábamos un montón sacábamos un montón de reuniones por semana y bueno el volumen por ahí convertidas pero yo creo que eso también te lo define por ahí el caso de Julián o de Ricardo que venden tickets más altos por ahí tenés que tenés menos industrias para contactar entonces bueno si me la voy a jugar claro si pero si vos tenés no sé yo lo pienso en mi lado 7000 de los 7000 decís bueno voy a ponerme a filtrar por los que más me convienen y empezar a meterle filtros ok me quedan 300 ok joya vamos ahora si tenés 200.000 le metes los mismos filtros tenés 8000 potenciales clientes entonces claro de verdad el problema es el tamaño de la base y después cómo lo filtras y después cómo calificas cada oportunidad pero si tenés más base tenés más si me preguntas si me gusta más una base de 7000 contactos a una de 170.000 claramente me gusta más la de 170.000 y sí ahora en este momento estás para que o sea no sé es como que son dos cosas que es una o la otra puedes hacer las dos al mismo tiempo y a lo mejor de esos 7000 que te interesaban 300 bueno cómo con esos 300 haces una estrategia más personalizada con un desarrollador con un sí con alguien que te desarrolle esa venta o sea como alguien se contacta se posiciona y puedes sacar un poco más información de cada una de esas cuentas porque al final no hay una sola no hay una bala de plata para esto no hay algo que solucione todo y entonces mientras más estrategias convergentes tengas yo creo que es mejor totalmente yo por ejemplo aprendí mucho de un muchacho que es un crack que se llama Devon Baptiste maestro maestro del email marketing y él él decía que solamente hace estrategia de email marketing y decía che pero ¿por qué no haces también algo de Facebook? no 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 yo quiero hacerlo bien y listo y con eso estoy feliz y la rompe la rompe con la empresa pero claro lo hace a un nivel en el cual lo decís claro eso ya es como todos hacemos el marketing por acá o sea la verdad todos hacen por acá abajo un chiquitito un poquito después ya el siguiente etapa es cuando ya tenés más de X cantidad de contactos que no lo puedes mandar de una misma herramienta email no lo puedes mandar de un mismo subdominio no lo puedes mandar de una misma persona ya empezás a subdominios y distintas cosas y después está el siguiente nivel de este chabón que ya es a mandar a 200.000 personas por mes y que le llegue a la casilla pero no a promociones que te llegue a la casilla en serio entonces ahí ya empezás a nivel de emails que se autogeneran y son todos diferentes entre todas las personas que le mandás ya te vas a otro nivel pero eso recontra funciona por lo menos a él yo cuando lo conocí allá en Chile no sé tenía 200 clientes hace dos años hablo de vuelta tenía 5.000 y hoy tiene creo que unos 9.000 entonces como que fue tipo ta 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 pero por volumen volumen email marketing y después reuniones tipo fue con eso yo para ir cerrando mientras si la gente quiere hacer preguntas aprovechen pues ya estamos terminando pero una cosa que me vino que justo lo hablaba con Daniel que es una de las personas que está como asistente con Daniel Presman la otra vez que es dado que lo que estamos hablando desde el principio es que hoy los clientes por ahí están aprendiendo cosas nuevas necesitan entender digitalizarse o muchas cosas más alguno ha probado un enfoque más híbrido de outbound que es te mando outbound pero te mando como para que asistas un webinar o con un contenido de marketing y eso qué experiencias tiene o si lo están haciendo ahora no sé sí nosotros bueno yo empezamos a pensar una estrategia de webinars de hecho la semana pasada hicimos uno y la invitación fue full outbound o sea con bases de datos que fuimos armando mandamos también ahí un poco como Francisco apuntamos al volumen 100% a mandar muchos mails y tuvo muy buena repercusión a nivel convocatoria o sea se inscribieron no sé mandamos algo así como que tenía 10.000 mails y se inscribieron creo que 200 personas o sea y participaron como 150 personas estuvo buenísimo todavía no te puedo decir qué resultado tuvo a nivel asistentes al webinar reuniones porque fue la semana pasada ok pero a mí la verdad que me sorprendió yo superó mis expectativas a nivel bueno sí de golpe con un mail a personas 100% en frío que no conocíamos se anotaron y participaron 150 personas en un webinar exacto en ese sentido comparto con Francisco que también el volumen de golpe empieza a tomar dimensión exacto hoy hiciste es exactamente nuestra estrategia de inbound exacto outbound de email y después que vengan y con contenido nuestra conversión es muy parecida a la tuya nosotros la venimos haciendo hace un mes por cada mil y cold email tenemos por cada tres mil tenemos 90 que que se suman a eso a ese taller de ahí tenemos 35 que efectivamente vienen y de ahí cerramos cuatro ventas esa no nos tratas a conversión no sé si agarrás invitás en vez a tres mil a treinta mil o multiplicado por diez pero y cómo y cómo es así de paso el Julián que lo está aplicando lo puede ver cómo es el proceso de entre que va al webinar y que se convierte en venta es al toque salís a venderle o lo tratás de ir llevando más un proceso de consultoría hasta venderle yo lo que hice puntualmente es tratar de darle un enfoque mucho más digamos no tan agresivo entonces lo que hice fue compartir mi agenda para que la gente que esté interesada se agende media hora para hablar conmigo de ahí de esos 150 hubo dos personas que se agendaron un horario tuve digamos dos reuniones que salieron y después lo que hacemos desde marketing desde el departamento de marketing mandan un mail bueno agradeciendo dando los mails de las personas dando mi mail y el equipo de Chile y el equipo de México y pasando el webinar de vuelta y eso lo vamos replicando justo el webinar de la semana pasada lo di yo porque hablamos de cuestiones comerciales pero de golpe tenés un webinar de alguien del equipo que habla de e-commerce o de alguien del equipo que habla de cómo hacer determinada campaña en Google y demás y creo que las tasas vienen bien todavía falta todavía no tengo quizá como tiene Francisco ya todo el funnel terminado para saber cómo termina pero como que trato de hacer un híbrido por un lado en la charla doy mi agenda como para charlar y después del equipo de marketing le hacen un laburo mucho más de nurturing de ir mandándole contenidos en función de ese webinar de otros que ven está perfecto sí nosotros tampoco salimos a vender es como vamos acá está te tratamos de dar toda la información que podemos acá venga y después vienen solos a preguntar alguna cosa y vemos si lo podemos ayudar a veces le decimos no ¿sabes qué? mi software no te sirve anda con otro porque es la realidad no sé si el otro tiene por ahí una cabaña para una cabaña te conviene más este otro que es competidor mío pero la verdad está perfecto porque si venís conmigo no te va a servir lo que yo te doy entonces anda con eso pero vienen más o sea se cierran ventas por simplemente querer dar una mano y que después justo el software tuyo le viene bien y entonces va no hicimos todavía la transición de bueno ok de todos los que vinieron ¿a cuál le podemos vender algo? esa transición no la hicimos pero también entiendan que ahora hoy en día la industria hotelera está prendida a fuego entonces no podés hacer esa transición quizá en otra industria tendría sentido che bueno yo voy cerrando porque ya ya es casi la hora primero eso gracias la verdad que creo que estuvo bastante bueno y un poco lo que habíamos planteado que surja lo que surja estuvo bueno creo que tocamos dos o tres temas que están buenos o hay cosas si los quieren contactar ¿cuál es el mejor canal? Linkedin mail sí para mí Linkedin es donde más rápido me va a conseguir Ricardo Román Santurio en Linkedin perfecto ¿vos Fran? por mí email email o sea en Linkedin también estoy es más es la única red social que miro pero la única que tengo instalada en celular pero por mail respondo más rápido fran lo pongo en el chat ok dale ¿y vos Julián? lo mismo sí ahí mando mi mail en el chat yo de Linkedin obviamente estoy muy pendiente también pero el mail también son dos canales que a los cuales estoy creo que cualquier comercial tiene que estar recontra pendiente de Linkedin de mail de correo yo también Linkedin y mail bueno igual la mucha se va a llevar mi mail después con la grabación así que eso se lo estoy enviando últimos anuncios acuérdense lo que dije al principio si alguno está aplicando cosas copadas en ventas en sus empresas a nivel procesos y cosas escalables y lo quiero compartir me encantaría conocerlos y entrevistarlos en el podcast y seríamos muy muy copado hasta verlo en un webinar también después si hay temas que quieran ver o gente que quiere que se entreviste en los webinars de primera reunión que les parece copado también lo pueden mandar eso de una y después de otra vez les pregunto a la asistencia y a los asistentes Inbound es un tema que tienen yo aprendí mucho de Inbound todo este último año entonces estoy pensando estoy armando algunos recursos pero nada si eso también les interesa puedo hacer alguna charlita de Inbound por ahí con alguien más que pueda complementar para que no quede hablando yo solo pero nada si les interesa también puedo armar para otro webinar ahora que se pusieron de moda los webinars bueno vuelvo con estos bueno bueno chicos gracias no sé si quieren decir algo más pero bueno de mi lado súper agradecido por la horita que le dedicaron a esto todo muy bueno y está bueno ver que distintos negocios las conversiones son las mismas si más o menos está bien hecho fíjate hasta hasta Daniel puso ahí no sé ni cuál es su negocio Daniel Pérez pero por los números que puso ahí más o menos hace sentido interesante bueno chicos nada terminamos acá y nada yo después mando la grabación y las dudas ya saben cómo contactarnos muchas gracias nos vemos la próxima chao chao chao